People in the Shadows People in the Shadows es un documental, largometraje que hice entre 2006 y 2008. Lo filmé en las calles de Teherán, en los espacios públicos sobre todo, y era una especie de búsqueda mía para ver un poco la situación en esta época cuando había amenazas hacia Irán, sobre todo sanciones que iban a imponer sobre la sociedad, la población. Entonces, era una película que yo decidí hacer actuando un poco como protagonista detrás de la cámara, y mirando gente y situaciones, y a veces hablando con ellos de cómo la situación les afectaba. ¿Cuál fue la película de Teherán? ¿Cuál fue la película de Teherán? C trash ya está, y además de la película, la película de Teherán y cuantos. Hay una película de Teherán? ¿Cuál fue la película de Teherán? ¿Cuál fue la película de Teherán? ¿Cuál fue suena? Gracias.